bueno gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en el vídeo de hoy gente se viene un nuevo estreno 3 am gente seguimos reaccionando 3 am en el canal vuela algo así vuela llama la canción vamos a ver esta locura está lloviendo de fondo god yo sé que lo bueno de él es la verdad por eso te necesito aunque me hace mal aunque sé que no me quieres como quiero que me quieras más yo lo único que quiero es la oportunidad para que veas que lo que siento es la realidad de lo que siempre soñaste una otra mitad pero siempre te espero que jode lo que más quiero por eso por más que quiero esto no se me da y puede que algún día te olvides de este idiota que te vio como la única que pudo llevarse todo el dolor pero porfa no me pidas que te olvide dímelo como mierda yo te olvido si dentro de mí quedo todas esas noches con tu aroma para encima de mí yo te subí a las estrellas para luego hacerte venir ya no hay noche que ya no me acuerde de ti contigo quise una vida y no es vida lejos de ti esta muy buena muy buena que si vuelves eres mía 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 todo siempre fue a tu manera nunca fui lo que quería bro yeah 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 como latina te conoce no no yo me sé todas tus poses y ahora solo pienso en ti y escucho voces nena tu eres mi droga tu eres mi 512 yo sé tengo el corazón en tu mano de 12 me quedo contigo tranqui bebé eso se cose como lo hacemos en el r12 fuiste por el amor y ahora busca que te enoce y puede que algún día te olvides este idiota que te vio como la única que me encanta me encanta me encanta hay una locura la letra que pudo llevarse todo el dolor pero porfa no me pidas que te olvide dímelo como mierda yo te olvido si dentro de mi quedo tu esas noches con tu aroma encima de mi yo te subí a las estrellas pa luego hacerte venir ya no hay no esta buena esta barra esta buena esa barra que ya no me acuerde de ti contigo quise una vida y no es vida lejos de ti no que locura también me encanta el videoclip me encanta el videoclip muy bueno no locura lo que hicieron eh locura lo que hicieron locura rine city y 3am 3am dios es una locura es una locura este junte eh nada me gustó mucho la letra me gustó mucho la letra y también el estribillo que es la letra igual gente espero que les haya encantado la reacción eh nada increíble increíble volvió 3am con todo así que nada gente espero que les haya encantado suscríbanse al canal si no lo están dejen un pedazo de like y nada gente nos vemos en la próxima yo soy Nanoman y me despido bye bye